La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas así con ese suspiro de Laura López desde Málaga y también les acompaña desde Madrid Elena Trujillo, ambas psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. ¿Cómo estás? Oye, ¿los suspiros por qué son? Los suspiros son aire y van al aire. Un tema interesante para hablarlo, porque hay cosas que hablamos que no sabemos por qué. Además, en la poesía debe haber bastantes recursos. Podemos proponer para el próximo día las interpretaciones que se le pueden hacer a esos suspiros y que dicen, que dicen. Desde que se está enamorada hasta que hay algo del alma que se expresa ahí como si se escapara una melancolía. hasta ese aire que, al fin y al cabo, luego se comparte también. Que hay otros aires. Bueno, de esos otros menos decorosos, saben mucho las parejas, ¿no? Porque se dice que, claro, estar en pareja es como perder las vergüenzas. Es una de las teorías infantiles, ¿no? Eso de hacer caca y pipí delante del otro. Hombre, no es por nada, Elena, pero es un poco antirótico. ¿No te lo parece a ti? Hombre, no sé, hay cosas que son para la intimidad, ¿no? Pero ya me dirás, el momento más íntimo... Como un pipí. Mira, como un pipí. Mejorece. Así. ¿No te parece erótico? Bueno, es que, claro, si hablamos de erotismo, ya sabemos que en las etapas infantiles es donde se va forjando ese erotismo que luego llega al fin que es la reproducción. Pero, claro, a eso se le llama también los perversos, ¿no? Cuando hay ciertas prácticas que producen repugnancia en unas personas y en otras producen placer. Podríamos decir que lo escatológico en las relaciones íntimas o la intimidad en las relaciones. ¿Qué dos puntos? Sí, porque hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar eso, eso sí, ¿eh? Porque una cosa es que te dé placer ciertas prácticas y otra que forme parte de la intimidad. Y sería muy interesante también ese programa porque es saber desde dónde parte eso. ¿De qué depende que yo tenga ciertas prácticas o cierto erotismo en ciertas cosas? Tú estás apuntando, ¿no? O que otro se incluye. Estoy apuntando, pero es que me surgen tantos temas cuando... Es que la realidad. La realidad, te voy a tener todo el día estudiando. Es que las pasiones entre las personas es que... Te voy a examinar cada día. Oye, pero es que hay unos temas muy amplios para hablar. Por ejemplo, Laura. Yo creo que al público le gusta. ¿Por qué hay hombres, también podríamos decir que hay mujeres, que le gustan grandes? ¿Por qué hay hombres, gorditas, gorditos? ¿El qué? Bien allá para agarrar ahí. Un buen culo. Los michelines. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso es normal? Bueno. Ya decía, Freud, que lo normal no es la norma. ¿Norma amenaza? Lo normal no es normal. Sí. Norma amenaza. Si nos escucha, se va a echar la mano a la cabeza. Bueno, también depende de esa... Claro, es que cuando tú te enamoras de alguien, cuando alguien te entra por la vista y eso que comentan, que si es más grande o más pequeño, el culo así, ¿sabes? Tiene que ver con lo familiar, con esa festividad, claro. La mamá. La mamá que te ha transmitido cuando eras pequeñito. La mamá, la mamá. Además, me acuerdo, no sé si recuerda, un caso de Freud que describía cómo había uno de los pacientes que acudían, y esto no es porque sea algo patológico, sino que era como una anécdota que se enamoraba de las mujeres que estaban en posición de arrodillada. ¿Con el culo en pompa? Porque tenía una... Sí, porque tenía una criada que limpiaba el suelo en esa posición. Entonces él se quedaba impactado de las mujeres que estaban en esa posición. Y fíjate qué curioso, porque venía de eso. Entonces no sabemos de qué nos enamoramos, ¿eh? Que uno luego cree que elige la pareja o que elige quién. Y luego uno tiene que ver con esas cosas de junto. La interpretación psicoanalítica de un caso, hemos hablado del hombre de los lobos, que es uno de los casos clínicos de Freud. Se va a reconstruir en el relato del paciente, para poder psicoanalizarlo y tratar ese origen de los síntomas, se va a hablar de dos escenas que se construyen en el análisis, que no están en el recuerdo. Por ejemplo, una primera escena que el paciente puede relatar, que puede ser como un recuerdo aparente o que se va construyendo en la asociación. Y esa segunda escena va a permitir construir una primera escena. Es decir, que no es que haya un suceso traumático en el que por un exceso de impresión uno luego queda prefijado, sino que va a haber dos escenas, dos momentos donde se van a unir de forma significante y que tienen que ver mucho con la cantidad, con la excitación que han generado una persona, la conmoción, la cantidad de energía psíquica que han desplegado y como una incapacidad para gestionar esa energía psíquica, como si hubiera una permanencia. Hubo algo que gozó de más en mí y por eso ahora continuó, por no haber podido abandonar ese goce que tuvo que quedar en la infancia. Eso es muy interesante porque todavía muchísima gente cree que hay algo traumático que te ha hecho ser así, que te produce. No sé qué, claro, es que no, es el único trauma del lenguaje, nuestra entrada al lenguaje. Y es súper revolucionario esa forma de pensar, ¿no? Porque es que te pone en juego que no importa que tus padres hayan sido de una manera, que te haya pasado esto, que la experiencia no es tanto que deja huella en ti, es como tú reaccionas ante esa experiencia. Y a veces no es ni experiencia, sino que es algo fantaseado o imaginado. Es muy, muy interesante. Lo traumático. Entonces, sí, porque hay muchas teorías que te hablan, películas, ¿no? Que te hablan como que es de un trauma que uno ha pasado de pequeño o una impresión en un accidente que ya te ha hecho tener fobia o... No sé. Estamos todavía en la teoría de la experiencia. En general, es interesante porque a los profesionales, a los científicos, las cosas normales, pues evidentemente no le generan demasiado interés. Lo que le genera interés son las cosas anormales, las cosas que se salen de la regla. ¿Paranormales no, Elena? Bueno, eso entraría dentro de otro tipo de fenómenos, claro. Pero me lleva ese pensamiento a remitir que, bueno, que ahí donde surge un problema o un desconocimiento donde se produce el trabajo para transformarlo, eso me lleva también a esas situaciones de displacer, de conflicto, de error que acontece en toda nuestra vida y que son justamente en esas situaciones que nos generan displacer donde ahí se va a generar la energía del crecimiento. En el sentido que toda situación placentera no genera movimiento. Nos lleva a permanecer inmóviles, a pensar que eso que hacemos es lo mejor. Entonces sería como esa... Esa que viene desde el exterior que siempre nos inquieta es lo que nos da la vida, lo que nos prolonga la vida, lo que nos genera la inteligencia, lo que nos genera, pues bueno, tener aspiraciones y querer hacer cosas y tener curiosidad. Aunque nos toque las pelotillas, como a veces se dice en un lenguaje cotidiano. Es decir, viene y me toca las narices y me propone y me exige y me dice, yo me enfado, pero gracias a eso que el otro me pide o que no he sacado el 10, gracias a eso yo voy a tener ese empuje, esa fuerza necesaria para conseguirlo. Sí, que la tranquilidad puede ser terrible. Que no hay crecimiento y aparte es como si estuviera muerto en vida. Bueno, y seguro que nos traes algo para leer, ¿a qué sí? Sí, traigo... Bueno, traigo un relato corto de... Perdónenme si lo pronuncio mal. Anton Chekhov, que se llama El fracaso. Os lo voy a leer. Ilya Serguéis, Peplov y su mujer, Cleopatra Petrova, escuchaban junto a la puerta con gran ansiedad. Al otro lado, en la pequeña sala, se desarrollaba al parecer una escena de declaración amorosa. Su hija Nataschenzka se prometía en aquel momento con el profesor de la escuela provincial, Skupin. Parece que pica, murmuraba Peplov, temblando de impaciencia y frotándose las manos. Mira, Petrovna, tan pronto como empiecen a hablar de sentimientos, descuelgan la imagen de la pared y entramos a bendecirlo. Quedarán cogidos. La bendición con la imagen es sagrada e irrevocable. Ni aunque acude al juzgado, podrá ya volverse atrás. Al otro lado de la puerta, estaba entablando el siguiente diálogo. Nada de su carácter, decía Skupin, frotando una cerilla en sus pantalones a cuadros para encenderla. Me aseguro que yo no fui quien escribió las cartas. Vamos, no diga, como si no conociera yo su letra. Reía la damisela lanzando grititos amanerados y mirándose al espejo a cada momento. La reconocí enseguida, y qué cosa tan rara. Usted profesor de caligrafía y haciendo esos garrapatos. ¿Cómo va usted a enseñar a escribir a otros si escribe usted tan mal? Eso no significa nada, señorita. En el estudio de la caligrafía, lo principal no es la clase de letra. Lo principal es mantener sujetos a los alumnos. A unos se le pega con la regla en la cabeza. A otros se le pone de rodillas. Pero la escritura, psss, eso es lo de menos. Necrasov era un escritor y daba vergüenza ver cómo escribía. En su obra completa viene una muestra. ¿Qué muestra de su caligrafía? Sí, pero aquel era Necrasov y usted es usted. Ay, a mí me hubieran encantado casarme con un escritor. Si hubiera pasado el tiempo haciéndome verso. También yo puedo hacerle verso si lo desea. ¿Y sobre qué sabe usted escribir? Sobre amor, sobre los sentimientos, sobre su ojo. Cuando lo lea usted se quedará asombrada. Le harán verter lágrimas. Dígame, si yo le escribiera unos versos llenos de poesía, ¿me daría a besar su manecita? Vaya una tontería. Ahora mismo, si quiere, bésela. Scoopy se levantó de un brinco y con ojos que parecían pronto asaltársele, apretó sus labios sobre la mano gordezuela que olía a jabón de huevo. Descuerga la imagen, dijo apresuradamente Pepló, dando un codazo a su mujer, palideciendo de emoción y abrochándose los botones de la chaqueta. ¡Anda, vamos! Y sin perder un segundo, abrió la puerta de par en par. ¡Hijos! Balbució alzando las manos y con lágrima el ojo. ¡Que el Señor les bendiga, hijos míos! ¡Vivan! ¡Sean frustríficos y multiplíquense! ¿Yo? ¡También yo los bendigo! Dijo la madre, llorando de felicidad. ¡Sean dichosos, queridos míos! ¡Oh! Prosiguió dirigiéndose a Scoopy. ¡Me arrebata usted mi único tesoro! ¡Quiera mi hija, mímela! La boca de Scoopy se abrió de asombro y de susto. El asalto de los padres había sido tan inesperado y tan atrevido que no podía pronunciar una sola palabra. ¡Me han cogido! ¡Me han cogido! Pensó preso de espanto. ¡Te ha llegado el fin, hermano! ¡Ya no te escaparás! Y sumisamente presentó su cabeza como diciendo ¡Tómenla! ¡Estoy vencido! ¡Los bendigo! Prosiguió el padre y empezó a llorar también. ¡Natachenska, hija mía, ponte a su lado! ¡Petrovna, trae la imagen! Pero en aquel momento el llanto del padre cesó y su rostro se alteró con furia. ¡Zoquete, cabeza hueca! Dijo, dirigiéndose con enfado a su mujer. ¿Es este acaso la imagen? ¡Ay, Dios mío! ¡Virgen Santísima! ¿Qué había ocurrido? El profesor de caligrafía levantó temerosamente el ojo y se vio salvado. En su precipitación, la madre había descolgado equivocadamente de la pared el retrato del literato La Hechizuco. El viejo Peplov y su esposa Cleopatra, con él entre las manos, no sabían en su azoramiento qué hacer ni qué decir. El profesor de caligrafía aprovechó el momento de confusión y huyó. Muy bien. Muy bien. Si a veces hay que huir, hay que huir. ¿Qué espera, eh? Dentro de lo cómico, ¿no? Eso de vivir con un lejito tiene que ser muy divertido. Bueno, este huyó, ¿eh? Porque comparado a... Porque vio el plan que había... Comparado con vivir con hombres y mujeres cotidianos que se comportan como tus padres o tus madres, la verdad es como si uno no hubiera salido de casa. Y al final la vida se cronifica, siempre es lo mismo, es muy aburrido. Ahí no tienes ni intimidad, lo que hablábamos al principio. Bueno, pues por hoy llegamos al final de este espacio, de este tiempo que compartimos. Os recordamos que tenéis un correo electrónico a vuestra disposición para participar con vuestras sugerencias o para solicitar un horario con las psicoanalistas del espacio. LaSexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com LaSexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com Y por supuesto agradecerte que nos estés escuchando y que nos compartas en tus redes para que, bueno, sean más los que conozcan este espacio y nos sigan. pues cada noche o cada mañana o cada mediodía a la hora que nos escuche ya sabes que estamos en Radio Tentación en Madrid y en el espacio de YouTube de Elena Trujillo. Muchísimas gracias Laura y seguimos, seguimos. Gracias a vosotros. Claro, claro, por supuesto. Vamos allá. LaSexualidadFemenina Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!